Su total respaldo en la tarea realizada por la Ceremia de Salud de Scarlett Malt brindó la subsecretaria de Salud Paulina Daza. Pese a la licencia médica en que se encuentra la titular de Salud de Los Lagos, la subsecretaria destacó que la región es en donde más se han realizado exámenes PCR y cómo se ha llevado desde un principio la pandemia en la región. La Ceremia de Salud ha hecho un trabajo extraordinario en esta región. Lo dijimos, hay que ver los indicadores del punto de vista de salud pública, que desde el punto de vista de testeo es la región donde más se testea desde el punto de vista de trazabilidad. La trazabilidad se lleva en un porcentaje sobre el 90% y también el aislamiento, hoy día ustedes tienen 11 residencias sanitarias con ocupación de 70%. Por lo tanto, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento ha sido una manera, se ha llevado de una manera, desde el punto de vista de salud pública, muy efectiva. Lo segundo es decir que hay que recordar que este es un virus tremendamente contagioso, que es una pandemia mundial. Yo quiero poner en contexto lo que está pasando en Europa. Europa tuvo un país, un continente que es desarrollado, que tuvo una primera ola, que después tuvo números muy positivos y sin embargo hoy día está viviendo las situaciones más críticas que hemos visto como pandemia, desde el punto de vista del número de casos, han fallecido, lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es importante entender que estamos frente a una pandemia que ha sido durísima a nivel mundial. Con respecto a la manifestación realizada por el sector comercio en Puerto Montt, en donde los comerciantes exigen el término de la cuarentena debido a la situación económica, sobre todo los gremios, que dependen de la venta diaria. Nosotros tenemos un plan, un plan para contener la pandemia, que es el plan que hemos llamado Paso a Paso, y que este plan Paso a Paso para poder avanzar y retroceder está basado en indicadores sanitarios bastante estrictos, indicadores epidemiológicos, que está dado por el número de casos activos, por la positividad, por el R.E., ¿no es cierto?, la contagiosidad, la red asistencial y también la trazabilidad. Por lo tanto, en función de cada uno de estos indicadores, aquellas comunas que vemos que cumplen con los indicadores, principalmente de incidencia y de positividad, va a poder seguir avanzando en cada una de las fases, porque finalmente este Paso a Paso y estos indicadores están basados en indicadores sanitarios para proteger la salud de la población. Estamos frente a un virus que es tremendamente contagioso, que es un virus que ha afectado de una manera muy importante a aquella población de riesgo, pacientes crónicos, adultos mayores, y hemos visto cómo estos pacientes, cuando se contagian, han tenido que estar hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo, por lo tanto, ponemos en prioridad siempre la salud de las personas. Recalcó la subsecretaria Daza que se continuará abordando la pandemia de la única manera de bajar los índices de contagio, que es el testeo, trazabilidad y aislamiento. Ahora, 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 ahora.